Satisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Inútil es que trates de entender O interpretar quizás O sea, sí, sí Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Hay fuego en su mirada Un poco de insatisfacción Satisfacción Por una mujer Que siempre quiso Y nunca pudo amar Jamás Jamás Inútil es que trates de entender O interpretar quizás Sus actos Él es un rey extraño Un rey de pelo largo Bailando por la calle Mirándola ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El extraño Del pelo largo Sin preocupaciones van ¿A dónde vas? Vuelvo a casa ¿Qué te pasa? 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 ¿Qué te pasa?